¡Aplausos! 2 años, 3 años, 3 años, 3 años, 3 años, 2 años, 3 años, 3 años, 3 años, 4 años, 3 años, 3 años, 3 años, 3 años, 3 años. Ya que mis puertas? Ya que mis puertas están guapas, ya que mis puertas están guapas. Y tú pero miren, se me dansen hablando de los puertas, y yo hay un puertas. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.